Bueno, nada, muy agradecida de poder participar de este acto. La verdad que es muy importante para nosotros como argentinos en este día recobrar ese sentido de patriotismo, recordar la figura del general Belgrano que tuvo ideas muy revolucionarias para su época y que la verdad que hoy nos inspiran a seguir construyendo una Argentina mucho mejor. Así que nada, inspirada y con ganas de trabajar en ese sentido. Me alegra poder compartir en este lugar con todos los funcionarios del gobierno. Y nada, un gran día para nosotros como ciudadanos. Una figura central para nuestra provincia, para la nación, en la historia de Jujuy. Alguien que supo ganarse el corazón del pueblo jujeño. Un ejemplo a seguir, un intelectual, una persona detrás de este gran héroe con una sensibilidad para ocuparse de tantos aspectos de la vida de la patria que nacía en aquellos momentos. En sus palabras, en sus enseñanzas, encontramos una vigencia absoluta y una manera de poder aplicar cada uno de sus conocimientos que lo supo transmitir con maestría, además, a nuestra actualidad. Sí, en esta histórica plaza belgrano de nuestra ciudad, un epicentro justamente del general Manuel Belgrano. En esta plaza y desde aquel cabildo mostró la bandera nacional al pueblo jujeño, la hizo jurar. En esta plaza y en aquella iglesia matriz hizo bendecir nuestra bandera nacional y en esta plaza nos legó la bandera nacional de la libertad civil. Así que como jujeños es un verdadero orgullo venir cada 20 de junio y de alguna manera cumplir con lo que manifestaban recién los oradores, la ministra de Desarrollo Humano, la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, reivindicar la figura del general Manuel Belgrano como un gran progresista, como un hombre que pensaba el futuro, como un hombre que creía en la educación pública. Y creo que son valores que debemos tener presentes al momento de gestionar tanto el municipio como la provincia en estos tiempos tan difíciles que está atravesando el país. Así que simplemente agradecer, agradecer al gobernador de la provincia, agradecer al intendente municipal y seguir como pueblo llevando adelante muy en alto esas banderas que el general Belgrano nos legó y nos entregó para la posteridad.